Amigos, buenos días o buenas noches. Miren esa criatura. Ustedes sean bienvenidos todos, todos. Estaban diciendo en algunos comentarios que no acostumbremos al nene a los brazos. No. Y ahorita mi esposa está haciendo lo que puede porque si no, ya te arruinaste o ya nos arruinaste o ya arruinaste más mi vida. Desgraciadamente es esa voz. Lamento decirlo. Desgraciadamente arruinaste más mi vida. De la bendiga que es otra cosa. Miren cómo está se cocina. A mí, este, con el Jordi fue duro porque lo acostumbramos a la hamaca pero a maquiarla. Yo no, la hamaca no podía quedar parada porque el Jordi ya eran gritos. O sea que siente. Siente. No te hace mal el aire aquí afuera. No te hace mal el aire aquí afuera. Despacito. Dice la gente que con el tiempo te puede agarrar dolor de cabeza. Ya, sentate mi amor. Sentate allá. Miren cómo está Ocino. Ocino. Te llamas Ocino. Se quiere ir solo para que no se canse. Solo en la cama y en los brazos. Entonces mi amor le trae un plato para la hamaca. En vista de que adentro no hay hamaca, pues. Y saber qué raro que hay de eso que está pasando. Entonces al final no le vamos a dejar Arla. La vamos a dejar Andy. Y ahí va a venir otra persona. Le va a dar otro nombre bonito y la va a dar. Le cambiamos el nombre gracias a una suscriptora. Pero vamos a hablar de esto primero. Miren. El nene se tiene que acostumbrar. A la hamaca. Porque si no, imagínese. Lo que pasa es que yo voy a tener que hacer oficio. Voy a hacer otras cosas. Y mismo que el nene es solo. No pasa. No está bien, ma. No está bien. Entonces mejor lo andamos aquí. Lo tenemos también en la mecedora. Un rato en la cama. Un rato. Y lo andamos acostumbrando de todo un poco. Pero va a quedar más fijo en la hamaca. Solo que ahorita porque está muy chiquito. Pero uno está aquí un ratito con él. Y ahí nos vamos para adentro. Porque el día no está bien. Mucho aire, ma. Está nublado así. Solo para que él no se aburra. Y no se aburra. Porque si no... ¿Vos? Cuidate, mi amor. Vamos a llevar para adentro. Sí, solo porque venimos a almorzar aquí afuera. Porque hay mucho calor. O aquí fresco, ¿sí? Sí, está fresco. Pero también nos hace mal. No está tan bueno entonces. No está tan bueno. Pero ahí... Oh. ...no lo vamos a llevar para adentro. Fíjense que el nene nos aceptó la hamaca. De hecho... ¿Le gustó? No está llorando para nada. Lo único que... Que está haciendo es... Mira, está despierto. ¿No me está bien durmiendo? No, ahorita abrí los ojos. ¿Ya está durmiendo? Vaya. Vaya. Vaya, vaya. ¿Vaya a jugar allá, mi amor? Sí, sí, sí. Entonces... Y ahí está. Nadie es cortado. Mira cómo se viene. Y chiquito. Bien, dormidito. Ahí lo bañaron. ¿Lo bañaron? Sí, a mí me da miedo bañarlo. ¿Por qué? O sea, eso es lo que se me va a ir de mi madre. Pero igual ya lo voy a tener que bañar porque... Este... Una señora me está haciendo el favor de verle el ombligo y el... De hecho, ahí se le cayó. Mmm. Y también de bañarlo porque a mí me da nervios. Pero como ella me está enseñando otra manera de bañarlo. ¿Cómo lo baña ahí al final? Yo que no he visto. Lo siento así en su estirma, ¿verdad? Y primero le pone aquí su cabecita. Y aquí tiene su bañito de agua, bien, y con jabón y todo eso. Todo así alrededor, ella sentada en una silla. Y le echa agua, y le echa agua. Primero le lavo la cabeza. Después el cuerpo. Y ya está aquí el bebé. Entonces, tío, yo... No se te cae. No. Es mejor que tenerlo en un bañito. Oh. Porque luego se va a dejar. En cambio aquí, ¿no? Sentadito. Tiene que estar mejor. Ajá. Por eso es que se ve bien limpito. Ah, no. Él tiene que estar así. Día a día su bañado, ya sea dos días después. O un día después. Así como hasta ahorita lo bañó la señora. Mañana no lo baña, ha pasado así. Oh. Lo que pasa es que porque se pone nublado. No se pusiera nublado día a día. Porque con los patagos día a día no bañaba ni nada. Para estar aseadito. Para estar aseadito. Así es que se acostumbren al lado. A bañarse. A bañarse. Genial. Fíjense que lo bueno es que tenemos la hamaca aquí en el corredor. Miren cómo se ve todo. El Jordi. Este va a ser el trabajo del Jordi. Mecerá el nene. Que conforme él vaya creciendo. No necesariamente ahorita. Porque imagínense él está bien chiquitillo. Sí. Ajá. Ahorita que vine yo a la casa. Encontramos a Oso durmiendo. Dicen que durmiendo. Fíjense que normalmente casi solo de noche pide la pacha ahorita. Ajá. Calidado ya tengo leche. Ajá. Y ya él ya mama. Aunque no le basta. No. No le basta. Él es muy comelón. Pero ya lo bueno te queda solo en la noche. Le estamos dando pacha. Ajá. No solo cuando ya no hay leche y él quiere dormir. Ajá. Para que durmamos y él también va porque. Y ahora o no él a decir a la noche le da hambre. Igual que a mí. Así como nos despertó ese día nos despertó a buena hora de la madrugada. Yo siento que es parte de la vida de uno cuando uno tiene a sus hijos. Esas son etapas que ellos van pasando y uno debe de vivirlas y aprovecharlas porque no todo el tiempo va a estar así. Ya de ahí crecen ya los niños ya no molestan. Ya crecen ellos ya se apartan de uno como que si ya no ya no los necesitan ya. Entonces por eso son etapas que ellos pasan. Se desvela uno pero hay que disfrutar esas etapas pequeñas. Ya no van a pasar. Ya no va a pasar. Más si me voy a operar yo. Sí, se va a operar. Dejen que se haga a favor de mí porque dicen que mejor que se opere el voto porque solo son dos puntos. Y lo dijo un hombre. Entonces dije yo, bueno, tiene razón si un hombre lo dijo porque quizá ya lo hizo. Yo lo escribí en un correo que tengo. Es mentira, es mentira. En un canal. Dos puntos. Operátelo. Dejen un comentario ustedes, gente linda, mi gente, mi familia. Dejen un comentario si quieren que yo me opere, me voy a operar mañana. Solo que dejen el comentario y se sientan. Porque parados se pueden cansar. No, si a los padres se les encanta que no se prueben un poquito. Miren, voy a ver como más o menos es la operación. Si me parece, me voy a volar uno, aunque sea, para que solo quede uno. Sí, porque si, imagínense. Voy a botar un volante todo. No queda mucho. Para ya no ser más hijos. No sé, normalmente hemos decidido que criaturas al mundo probablemente ya no. La verdad, la situación económica no está tan estable como para estar criando más hijos. Y vamos a tratar la manera, vamos a hacer lo posible, miren esa boquita como la hace, vamos a pararlo un ratito a ver si llora, vamos a mostrar a la gente. No llora. Ay, no, esa boca, miren como hace. Aguanta. Bueno, bueno, peoso. Como se vea. Va, va a empezar a llorar, mejor lo mecemos. Va. Sí, yo lo acosté bien, pero ya va para allá. Cuando miremos el agua. Un vuelte gato va a dar. Sí. Va. Está como cenizca, va. Componelo. Componelo ahí. Con nuestra boca. Este es el lente. Ven y cómase la boca. Así está bien dobladito. Ahí está, estírate. Eso. Buayoso. Mira su ojo, cómo lo hace. Ahí está. A mecerlo. Lo bueno es que está bien protegido. Protegido del coronavirus. El coronavirus. Le van a comprar una somascarilla de una vez. Ni más que la pusiste, de ver, que es sanatorio. Yo vi una soma de mascarilla, ya no querías, ¿no? Ni te pusiste. Ya sin mascarilla. Y entraste. Ahí el doctor lo que quería era lo bueno. Un olivillete. Ya uno con dolores, ustedes ya no se acuerdan de nada. El boli dice, te duele, te duele. Te duele. Miren que ya uno con esos dolores siento que en vez de que el doctor diga, póngase la mascarilla, váyase muchísimo a la droga. ¿Cómo dije? Que calor y su alma. Ajá. Tremendo su poder. De verdad. Cuídense mucho. Voy a dejar este video por acá. De verdad que les queremos bastante. Nosotros estamos muy contentos por lo bueno que han sido con nosotros. Nos han estado apoyando en los videos. Mi esposa y yo estamos muy agradecidos. Y Aiden. Aiden se va a llamar. Andy. Andy, vamos a hacer un video de cómo es que una suscriptora nos ayudó a conseguir. Ya vayamos a Santa. Digo yo que ahí se va a hacer la red. Por favor, de última hora ya no vayan a poner nombres chulos. Sí, porque estamos cambiando acá a rato. No, pero ahorita todavía se va. Ya, ¿qué? A ver, entre unos 20 días ya no. Ya no. Ya no, por favor. Ya no, bye. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.